La historia de mi vida comenzó cuando te conocí Desde entonces todo es dicha, soy el hombre más feliz No hay nada comparable a lo que estoy viviendo Y aunque el tiempo pase y pase, yo de ti sigo enamorado Soy tu esclavo, soy tu amigo, soy tu amante, soy tu protector Soy tu dueño, a voces grito, soy quien te ama con lo capaz Si contigo soy dichoso, ya no hay nada, nada que decir Seguiré siendo tu esclavo, viviré para hacerte feliz Soy tu esclavo, soy tu amigo, soy tu amante, soy tu protector Soy tu dueño, a voces grito, soy quien te ama con lo capaz Si contigo soy dichoso, ya no hay nada, nada que decir Seguiré siendo tu esclavo, viviré para hacerte feliz